Y empezamos con Barbacoa 2021, 87 minutos, vamos, esta es de las que van al turrón directamente. ¡Vamos! ¡Cortita al pie del grano! País, Francia, dirección Fabrice Ebowé, que también la guioniza, junto a Vincenzo Lignac. Y el reparto, la verdad es que lo único que conozco al director, Fabrice Ebowé, Marina Foix, que la he visto por ahí y por allí. Y el resto, la verdad, que no los conozco, ¿no? No, yo tampoco. ¿La película de qué trata? Pues trata de un matrimonio que lleva una carnicería, la carnicería no va muy allá. Y un día se cruzan con, porque bueno, que le hacen un atentado a una serie de personas que son veganas, ¿no? En fin, ya sabemos, no comen carne y todo este tipo de historias. Sí, nada más que comen carne en barra. Efectivamente, ¿no? Y bueno, esta gente un día, pues, descubre la solución para que la carnicería vaya mejor, ¿no? Y bueno. Sí, accidentalmente. Claro. Pero bueno, la película, bueno, pues, yo qué sé, yo empecé a verla sin mucha fe, ¿no? Porque es francesa, ponía que era una comedia. Y digo, po, po, esta otra comedia de esas insulzas y tontorronas de los franceses. Pero acá me encontré una obra maestra, hombre. Esto es una maravilla. Pues, esta gente cargándose gente, va a venderla en forma de hamburguesa allí en la tienda. Una pasada, ¿eh? Además, está con un humor de este negro, negro. Y es que yo me martiriendo la película. Es que eso, es que te tienes que reír porque va del tirón. Te saca a todos los personajes como son. Esta gente ahí insultando, que son insufribles algunos de ellos, ¿no? Y en esta película te lo plasman. A mí me caen peo los veganos, mierda, que esta gente que los mata, ¿eh? No, la verdad que sí. Este matrimonio termina siendo, pues, gracioso, ¿no? Incluso, de alguna manera, con este tema, arregla sus problemas de pareja, ¿no? O sea, es una cosa, ¿no? Estupenda. Y se ponían a ver documentales de cómo fornicar a los leones. Y luego lo más gracioso, como también tienen esa crítica, digamos, a las carnicerías grandes, ¿no? Claro, a las carnicerías grandes, que se están cargando a las chiquitas. Y, bueno, aparte de ser una comedia negra, es una crítica a la sociedad, ¿no? Tanto a los veganos esto... Pero, claro, a ver, los veganos hay distintos niveles. Está normal, bueno, yo no como muy, no como... Y te da tranquilo. Y están los que por cojones quieren que te haga tu vegano también. Claro, los más activistas, ¿no? Ahí está, que esos son a los que esta película les mete caña, ¿no? Y luego, es que transcurre todo de una manera tan rápida, tal... Eso sí, no la veáis en familia, por sobre todo, si hay niños y eso, porque pueden salir como nosotros. Se van a quedar un poco rotos, ¿eh? Sí, 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 ¿no? O sea, porque aquí hay cortamientos, hay chiquetazos, en fin, está la cosa bien servida. Bueno, es que, vamos a ver, ponernos en situación, ¿no? Tú estás viviendo con tu hijo, ¿no? Y de pronto tú ves que me están descuartizando a un colega, aunque se lo están cargando, y tú te partes el culo. Y eso te va a quedar viendo y me dicen, no, mi padre es un asesino en serio, ¿no? Claro, el angelito se puede confundir y puede pensar que eso hace gracia, claro. Hombre, una gracia, ¿eh? Cargarse a un vegano, ¿no? Que la carne de vegano está más buena, dicen. Hacen un paralelo con el tema de los ovinos, ¿no? Que solo comen trigo y cosas de eso. Y luego también el tema de cómo esquivan a las autoridades, de que son gendarmes de pueblo, es que te tienen que partir el culo de risa, vaya. Claro, porque no son más tontos porque no lo hacían antes, ¿no? Y estos dos, que son, pues también dos catetillos que tienen una carnicería y que en su vida han matado a nadie, pues la forma de matarlo, de verdad, muchas veces es de puta chorra. Sí, es verdad. Al principio, sobre todo, son un poquito inútiles, ¿no? Y después ya van cogiendo el truquillo. No, después ya sí, pero al principio, vamos, fatal, ¿no? Lo que pasa es que yo con esta película me partí, de verdad, no pude parar de reír. Así que yo, yo qué sé, si os gusta el humor negro, pues es que esta película la tenéis que ver, si o sí, ¿no? Yo la recomiendo desde luego, pero vamos, yo estoy seguro que os vais a reír. Pues yo coincido. Bueno, si os gusta este tema, echarle un visionado porque os lo vais a pasar bomba. ¡Gracias!